Bueno, amigos míos, vamos a empezar con esta experiencia en uno de los mejores restaurantes de todo el planeta. Miren la decoración. Qué plato más extraño. Y lo vamos a mañinar. Yo ahora, y ahora vamos a la piedra. Qué nigiri más extraño con carne. El ceviche nisei. Esta bebida con siete ajís. Colocante de castañas y una miel de musílago. ¡Guau! ¿Cómo es posible este suceso? Cocinado a baja temperatura durante 50 horas. La carne más tierna que he visto en mi vida. ¿Qué es esto? Me dicen que esto es comida peruana y no me lo creo. Cariño, hoy tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? Sí. ¿No estaríamos yendo otra vez a Central? No. Hoy vamos al sexto mejor restaurante del mundo. ¿Amaido? Sí. Después de conocer el mejor restaurante del mundo y que nos sirvía el mismo Virgilio Martínez, vamos a conocer el segundo mejor restaurante de Latinoamérica. Y este año 2023, The 50 Best Restaurants proclamó Amaido como el sexto mejor de todo el planeta. Perú es un país con mucha influencia en términos gastronómicos. Española, africana, china, japonesa e italiana. Hoy vamos a probar la comida japonesa peruana que se conoce con el término Nikkei. Una cocina tradicional que surgió hace ya más de un siglo. Fruto de la inmigración de ciudadanos japoneses en el Perú. Y ahora sí, vamos a conocer Maido. Pues ya hemos llegado amigos. Con mucha emoción estamos aquí para ver y conocer en primera persona cómo es uno de los mejores restaurantes de todo el planeta. Eso significa que la gastronomía peruana está dando la vuelta a nivel mundial. Para que entremos un poquito en contexto, comentaros que el chef ejecutivo y director de Maido se llama Mitsuharu Tsumura, también más conocido como Misha. Que sepáis que Mitsuharu nació acá en Lima, pero sus orígenes son de Osaka, Japón. Buenazo, te has informado, ¿eh? Y curiosos de nosotros hemos estado buscando un poquito de información para saber realmente qué significaba la palabra Maido. Significa gracias por venir siempre. Así como en el vídeo de Central vamos a analizar comida, precio, calidad de los alimentos, atención, originalidad y con mucha sinceridad vamos a deciros qué tal nos parece. A diferencia de Central, que no tiene reservas hasta el 2024, Maido sí que se puede reservar con unas semanas de antelación. Por lo tanto, cabe añadir que esta reserva no ha sido para nada tan complicada como Central. Nos ayudarías muchísimo dejándote una manita arriba y suscribiéndote con la campanita activada. Recuerda, la campanita tiene que estar así. Que estamos a punto de llegar a los 750.000 y tú serás de los primeros. Ahora sí. ¡Comenzamos! Antes de entrar, déjame decirte algo. Este tipo de vídeos son muy costosos y les tengo que hablar de nuestro patrocinador que ha hecho posible esta grabación. Gracias a nuestros amigos, ¿qué amigos ya? Familia de OneXBet. Si no sabes todavía lo que es OneXBet, este pechito palomo te lo va a decir. OneXBet es la mejor y más confiable casa de apuestas deportivas de todo el planeta. Y te lo digo yo porque la ha usado. Puedes ganar plata apostando por tu equipo de fútbol favorito en la liga que desees. Y si no te gustan los deportes, que sepas que también tienen una sección donde puedes jugar a diferentes juegos divertidos y entretenidos donde puedes también ganar bastante plata con ellos. Tienen hasta casino online. Lo mejor de todo, que para todos los que estén viendo ahora mismo este vídeo, os voy a dejar este código que aparece en pantalla y utilizándolo vas a poder duplicar tus ingresos. Te voy a dejar el link de registro acá abajo en la descripción. Y ahora sí, ¡nos vamos a comer! Así como primera impresión, comentaros que es prácticamente como una casa. Es bastante más pequeño que central, pero fíjense, o sea, tiene digamos una decoración un poco así japonesa, ¿verdad? Sí, el jardincito es más chiquitito, pero bueno, es que estamos en plena ciudad. Nosotros que hemos estado en Japón, en Osaka, en Kioto, que así la influencia la tiene bien japonesa, ¿eh? Y otra de las cosas también que nos está llamando muchísimo la atención es que hemos llegado aquí a la una, porque abren a la una y nos estamos fijando que está entrando bastante gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. ¿Se come rico? Por supuesto que sí. Delicio. Claro, ¿qué me vas a decir si estás trabajando aquí? Muchas gracias. Lo acompaño por favor. Habla flojito, tío. Los japoneses, aquí no se hablan flojito. Ahí está, hay que hablar flojito. Estamos ya empezando a subir y fíjense, ya estamos aquí en el restaurante. ¡Aiudú! ¡Aiudú! Qué loco, ¿no, cariño? Mira cómo nos reciben, tío, ¿eh? Bueno, amigos míos, vamos a empezar con esta experiencia en uno de los mejores restaurantes de todo el planeta. Se nota que estamos en un restaurante bastante lujoso porque nos han servido la servilleta con unos palillos, con unas pinzas. Y de momento se ve mucha higiene porque nos han dejado las toallitas aquí para limparos las manos como en central y después nos han dejado este código QR con unas pinzas para no tocarlo con las manos. O sea, higiene de 10 de momento. Así que vamos a ver qué tal es su paladazo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucha! ¡Muchas! Muy bien, ¿no? ¡Muchas! ¡Súper bien! El otro día estuvimos acá en central viviendo espectacular. ¡Ah, ¿lo has visto? Claro, ya lo he visto. ¿Estás suscrito al canal? Eh, sí. ¡Gracias, licha! Oye, mira, te tengo que decir una cosa. Nosotros estuvimos en Japón, hemos estado en Osaka, hemos estado en Kyoto, amamos la comida japonesa y aquí tienes comida japonesa peruana que se llama Nikkei, ¿no? Nikkei, sí. Cada vez estamos más peruanos, o sea, yo te digo. O sea, ya en Japón es como guiño. No es que hayamos dejado de hacer Nikkei, pero ahí es como que hemos construido nuestro mundo. Vas a encontrar algunos sabores, técnicas. Con insumos peruanos. No es muy, muy punche nuestro menú. Este es un error que cometen muchas personas pensándose que vienen aquí a comer comida japonesa. Eso, arrancamos muy japoneses, pero ahora estamos amazónicos, te diría yo, con mucho producto del Amazonas ahora. Para toda la gente que nos está viendo, ¿qué se siente estar ya habiendo ya ganado varios premios sumu y ahora ser el sexto mejor restaurante del mundo, tío? No, lindo, de hecho, ¿no? Lindo por el equipo. Este es un trabajo de equipo, ¿no? Sí, totalmente el equipo es el 99% del trabajo. Lindo por el país y lindo por Sudamérica también, ¿no? Creo que esto le viene bien a todos, así que... Lindo lo de central. Estos premios que van ganando los restaurantes, los patrimonios también, hace que la gente se interese más por Perú, ¿no? Así es. ¿Te armo algo? ¿Quieres o no? Te trago un menú. En lo que vuelvo es que acá hay carta y menú, que puede ser un híbrido, ¿sabes? Carta y menú. Nosotros veníamos con la idea de platos a la carta para ser un poco más diferente a central. Te mando a la carta y te mando alguna cosa del menú que creo que deberías de probar. Y Kevin, vamos a hacer el menú maridaje, porque como te pongas huasca, me vas a bailar ahí un guainos en el medio de la sala. ¿Un guainos? Es una nueva danza, niquel. Fíjense en la mesita en la que estamos, nos están atendiendo por lo menos cuatro camareros, o sea, se nota que estamos en un muy buen restaurante. Al lado izquierdo tenemos esta barra donde te sirven las bebidas. ¿Esto qué es? Este cóctel se llama ají. Este cóctel tiene cocona, acara, que es un desfilado de agave peruano-andino, y cinconte, que es un aperitivo de ají en Perúano. Es una bebida hecha de ají. Acabo de empezar y ya me estoy perdiendo con los platos. Salud por ustedes. ¡Uff! ¡Hostia! Fíjate aquí, todo esto es ají, por lo tanto me pica un poquito la boca, pero está... ¿Está rico? No sé, no sé qué sabe, pero muy refrescante. Pruébalo. Está bueno, es como un juguito, ¿no? Creo que este va a dar cerveza sin alcohol. Fíjate también la decoración, ¿vale? O sea, los pasos, qué creativos, ¿no? Está fuertecillo, ¿eh? ¿No te gusta? No es fuerte del alcohol, es sino un fuerte del ají. Es de ají, porque tiene siete ajís. Me gusta mucho más mi bebida. Buenas hoy, lo que me gusta es que son insumos 100% peruanos. Otra de las cosas también que me está sorprendiendo muchísimo Nuestro chef Mizukaru, para ustedes, ha armado un menú especial mezclando platos del menú degustación con platos de la carta, lo mejor del día. Esto es parte del primer paso del menú degustación, se llama snack y trae dos bocados. Por intensidad, les proponemos comenzar por el centro de la mesa, que es un canelón de papa, relleno de atún, jamón de paiche en la parte superior y vamos a culminar agregando unas gotitas de miel de abeja sin aguijón. Comer ayudándose con las manos. Si fuera posible, un solo bocado. El segundo snack es un tofu, elaborado de ajonjolí y frejol de la selva, frejol chingo. Arriba del tofu hay ova de pescado, cebolla china, un chili garlic, ligeramente picante y la salsa se llama tensuyo, que es una salsa ligera de salsa de soya. Pues amigos, vamos a empezar con esta experiencia culinaria, sinceramente, tengo un poco de miedo, ¿vale? Porque así y al cabo hay que comportarse en estos lugares. Otra de las cosas también que tengo que destacar es que fíjate en los platos. Sí que es verdad que son bocaditos, tenemos que saber que estamos en un lugar donde la cocina es un poco más creativa, de autor. No te van a servir así diente y pa, pero me estoy fijando que la decoración es espectacular. Fíjense amigos qué plato más extraño y además me lo hacen comer con las manos. Pero bueno, vamos a empezar con este canelón. Es como un canelón de bechamel, fresco, es un plato frío, tiene un toque crocante por fuera y un toque bastante jugosito por dentro. No tengo ni idea de lo que tengo en la boca ahora mismo pero me gusta muchísimo. Muy fresco, ¿verdad? Lo más característico de este plato ha sido el saborcito del paiche. Estamos ahora mismo en la selva. Y ahora sí, vamos a continuar con este plato de tofu y al lado. Está bueno. Me hace mucha gracia porque los clientes están entrando y la gente diciendo Maydo, Maydo, o sea, te pega un susto, ¿sabes? A medida que lo vas teniendo un poquito en la boca me está picando. Digamos que los platitos son bastante pequeños, o sea, yo directamente esto me lo meto en una muela. Son texturas muy raras, pica un poco, con toques crocantes. Pica picante. Joder, como pica. Lo que me gusta es que tiene como toques orientales, ¿verdad? Al fin y al cabo también creo que por los precios habrá habido un estudio bastante grande, de previo, ¿no? Detrás de todo esto. No hay que olvidar que nosotros somos de barrio y con todo el respeto. ¿Qué voy a hacer? Puntación del canelón le podría dar un 9,5 y el tofu le doy un 8. Al canelón le doy un 9,5. Al tofu le doy un 6. Pero tú le das un 6 porque tú no eres muy de tofu tampoco. ¡Uh, qué es esto, tío! Vale, vamos con el siguiente plato. Tenemos aquí el mismo recipiente para llevar los cubiertos, pero los cubiertos son completamente diferentes. Continúan con un tiradito. Tiradito en Perú hace mención a las láminas de pescado. Panza de fortuna, para ser exacto. Pesca local. La salsa que acompaña es una reducción de tendón de res. Sobre el pescado una crema de sacha tomate, que es un tomate de árbol de nuestra selva. Algo a añadir también es que el Perú tiene una gastronomía bastante inteligente y utilizó la influencia del corte japonés. Y aquí tenemos un tiradito que nos ha comentado que la salsa es bastante espesa. ¿No te has dado cuenta, cariño, de que los platos son un poquito más grandes que en central? Sí, sí, totalmente. ¡Dios! ¡Qué sabor tan fresco, tío! Es como si me estuviese comiendo un ceviche con un aceite de oliva. Parece que lleva aceite de oliva, cariño. Esto creo que va a ser una de las cosas favoritas mías de acá del Perú. ¡Guau! ¡Guau! La textura está genial. Tiene como un punto bastante fuerte cítrico que a mí me encanta. Yo a esto le doy un 9,5. Me estoy ganando el 10 por si acaso. No un 10. Yo a esto le doy un 20. Nunca en mi vida me hubiese imaginado comerme un plato así. ¡Continuamos! ¿Qué es esto? Es parte también del menú de gustación. Piña con cojona y lo hemos difusionado en hojas de menta. ¿Habéis visto esto? ¡Qué vaso! ¡Es un pájaro! ¡Qué loco! Es un vaso súper original. ¿Quién? Tiene un punto como a maracuyá. ¿Qué es esto, tío? ¡No lleva maracuyá! Es tezo. La coconda es un poco más ácida que la piña. Ayuda el doctor. No tiene, por ejemplo, azúcar. Pues te digo una cosa, para no tener azúcar está espectacular. Este cóctel es una reversión que hemos hecho de la penicilina. Nosotros lo llamamos penichilin, que significa penicilina en japonés. Tiene whisky, hidromelikion, un poquito de kombucha y alberto. Miren esto, amigos míos, qué locazo. Imagínense, amigos, que están en el sexto mejor restaurante del mundo y que te hagan comer flor. Me gusta mucho. Es como una especie de chilcanito. Nuestro ceviche es un ceviche nisei. En la base, primero una crema de sarandaja. Hemos hecho de esta sarandaja una crema. Hemos puesto un toque aquí amarillo. Sobre la crema hemos puesto una selección de la pesca del día. Un poco de lenguado, tenemos un poco de chita, caballa, algo de mariscos como conchas, pulpo y almejas. Un ceviche sin su jugo no puede ser un ceviche. Para acompañar y tener un toque de textura tenemos un chicharrón de calamarro. Guau, ¿habéis visto esto? O sea, qué tan decoración. Pues ya, mira la decoración. Mira, es un plato súper colorido. Da pena. Da pena comerse. Parece como un mandala. Aquí también tienen menú de gustación, pero los platos en la cantidad son bastante más grandes. Además, tiene una pinta espectacular. Sí, la cantidad está muy bien, pero tampoco sabemos la experiencia. ¿Para qué me lo recuerdas, cariño? ¿Cómo va, Ana? Micha, de verdad, te tengo que felicitar porque está espectacular. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que esto es bastante más grande. ¿Esto es mi gustación? Esto ya es plato de la carta. A ver, intentamos que la gente pueda tener la opción de hacer lo que quiera. Vale, o sea, en este restaurante se puede hacer lo que quiera. O sea, ¿puedo subirme aquí a la mesa y me daré un guayo? Ya te puedes echar si quieres, no, no. ¡Ah, ya! Muchas gracias. ¡Bravo! Tanto Virgilio Martínez como Micha son unos cracks. Muy cercano, muy sencillo y a ver si algún día también se da la oportunidad y conocemos a Gastón Acurio. Vamos a continuar. Fíjense, aquí tenemos el chicharroncito, tenemos también aquí este cevichito. La cantidad está bastante bien. Digamos que se puede asemejar un poquito al restaurante de la street de Gastón, ¿verdad? Sí. O sea, bien taipa, dentro lo que cabe, no sé lo que cuesta. O sea, a lo mejor te digo bien taipa y esto nos cuesta 400 soles. ¿Qué? Cariño. ¿Qué? Está brutal. Tengo mucha suerte porque está también fuertecito de limón y a mí me encanta eso. No sé a todo el mundo que le gusta, pero está buena. Aquí tenemos el ceviche Nisei. Andrés, ponme música del lugar en el que estoy. El cien. Amigos, de verdad, es espectacular. O sea, se nota la sarandaja, la crema de sarandaja triturada y se nota esa espumosidad cremosa pero al mismo tiempo como esponjosita. Se nota el ají también y el pescado, espectacular. Está bien cortado, fresco. O sea, digamos que podría ser quizá uno de los mejores ceviches que he probado yo aquí en el Perú. Y ustedes saben que el chicharrusito sí tiene que mojar. Andrés, música así un poco de cumbia. Está espectacular. El contraste de texturas de este plato y además la cantidad me ha sorprendido muchísimo. Yo le doy un cien. Hostia. Y un ceviche, si no pica, no es un ceviche. Guau. Espectacular. Como pica. Y otra de las cosas también que me está gustando muchísimo de este restaurante es que Micha, el chef de Maido, fíjense, está aquí atrás y está tendido también a todas las mesas. O sea, se nota al fin y al cabo que es una persona muy sencilla y esto es una muestra más de que la sencillez te lleva al éxito. Y tú veas cómo pica el ají. Seguimos con un plato que se llama conchas con carne. En el fondo van a encontrar una crema de fondo oscuro de res. Las conchas están tatemadas que significa sometidas a fuego directo. Complemento de lechuga marina, crocante de tapioca, carne deshidratada y culminó agregando una sacita de carne. Mira la decoración del platito. platos completamente diferentes. Parece como un silloncito, ¿sabes? Miren, amigos míos, qué cosa tan extraña. O sea, fíjense, el plato también tiene como una base azul. Me está sorprendiendo muchísimo. Vaya cucharada más extraña. Ahora sí que puedo decir que son sabores que nunca he tenido en mi boca. Es espectacular, pero creo que hemos cometido un error al decirle a Micha que nos fuera sorprendiendo y sacando cositas porque creo que aquí la cuenta van a ser más de 3.000 soles porque nos están trayendo de todo. Cariño, enfoca la mesa. No, ahora en serio, si realmente os está gustando esta sección probando los mejores restaurantes del mundo acá en el Perú, suscríbete porque si no me dejo de gastar la plata, tío. Está muy rico, me recuerda como al relleno de las croquetas. Es extraño, aparte de que tiene mil colores, también tiene texturas cremosas, crocantes. Está ahí con el ceviche, un 10. Yo creo que también un 10. ¿Cómo es posible este suceso? Uy, ¿qué es esto? Uy, es como un chupe, ¿no? Parecido. A ver, el plato se llama guindara, guindara es el nombre en japonés que recibe el bacalao. Aquí en Maido he hecho tempura, he hecho galleta, la salsa que acompaña una reducción de papas nativas, camotillo, con sopa japonesa, ramen. Directamente con la manito para dipear, ¿no? Con cuidado porque tanto el tempura como la salsa están calientes. Este plato tiene este pedazo de trozo de bacalao rebozadito. Habíamos dicho ¿para qué será esta cuchara tan pequeña? Pues es porque después nos tenemos que comer esta sopa que es como un chupe con ramen y papita. La verdad que me dan ganas de mojarlo pero voy a hacerlo como me lo ha dicho el chico. Me he quemado. Con cuidado porque están calientes. Eso es bacalao, ¿no? Bacalao frito. Bueno, súper rico con la textura. La textura se ve así de papita, ¿eh? Está rico, pero el sabor es intenso. Está muy bueno y además tiene como sabor de pipas por encima, los huecitos secos pero está fuerte, te doy una y medio. Está bueno, ¿no? Se habla bacalao pero sinceramente tengo que decir que este no ha sido el plato que más me ha gustado. de momento el bacalao está muy rico pero el frito no se lo nota un poquito más grasiento. Son sabores muy extraños que mi paladar también está como ahora mismo asociando a qué se puede llegar a asemejar. Me dicen que esto es comida peruana y no me lo creo. Ahora continuamos con este sushi nigiri trenzado. Básicamente es la parte del lomo atún rojo, el bluffing y lenguado. Arroz de sushi y tenemos y un poco de kurikaki polvo de paiche. La salsa que cubre es una salsa de yemas de huevo y salsa de soya. Conherencia a comer de un bocado. Es muy fuerte que esté trenzado. ¿Te habías visto esto antes? Imagínatelos ahí trenzando el sushi, ¿sabes? Mira, me lo imagino. Qué mono. Esto me lo quiero llevar a casa de decoración. No estoy acostumbrada a ir a comer sushi así. Está bueno, tiene algún punto fuerte. Miren, 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 miren. Sabe un poco de guión. Yo he empezado muy fresco, sinceramente está muy rico, pero yo creo... Mira, papá, lo de central. Muchas gracias. Un gusto. Y además conociendo a los papás de un suscriptor. Este plato me ha gustado, pero le doy un 7,5. Yo soy más de ceviche. Un 7,5 también. También me estoy dando cuenta de que la experiencia es bastante larga y todavía creo que van a quedar unos cuantos platos. Acá tenemos una ventreja atún. Este atún pesó, están chicos ahora, están en 200 kilos. Le vamos a laminarlo, lo vamos a marinar en este ponzu amazónico que básicamente es dashi, salsa soya y un limón que se llama limón rugoso. Lo vamos a temperar solo para pasar por calor, no para cocinarlo, sino para temperarle la grasa y que se sienta un poco y se derrita y finalmente sobre el arrojo un poquito de wasabi. Vamos a cortar jamón, digamos. Madre mía, no todos los días se tiene micha aquí, ¿no? Y lo vamos a marinar. ¡Wow! Hay que vaya agarrando un poquito de sabor. No mucho tampoco, es un poco nomás. Yo ahora, ya nos vamos a la piedra. Ojo, no estoy cocinándola. Mucha gente dice no lo cocine, y yo le digo no lo estoy cocinando, lo estoy temperando nada más. ¡Wow! Digamos que esto se tiene que comer de una. Sí, sí, con la mano. ¿No me voy a quemar? No te vas a quemar. ¿Todo junto? Todo, 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 todo. Créeme, créeme. Confía en mí. Es la grasa con el cítrico. Bárbara, cariño, esto es una de las mejores cosas que he probado aquí en el Perú, te lo juro. No hay que ni masticar, te aprietas la lengua y se va a ver todo el sabor potenciadísimo. Lamento. El mejor plato de aquí. Chá, de lo mejorcito que hemos probado aquí hoy, de verdad. Ya bueno, me alegro. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. El atún está tremendo, o sea, es verdad que no está cocinado, pero tiene como una capita así como al grill, ¿sabes? Buenísimo. Madre de Dios. Ah, es un nigiri, un nigiri de carne, ¿no? Un nigiri de carne, un nigiri de guayú, coronado con un huevito de corniz, inyectado con ponzo, la salsa, dentro del huevito y lo que vamos a hacer es darle temperatura para que lo disfruten caliente. Aquí vamos con el último nigiri. Miren, amigos míos, qué nigiri más extraño con carne. Tiene una mezcla entre el lomo sato y el picucho, te lo juro. Está suave, está tierno, está meloso también, cremoso por el arroz. Así que es verdad que yo soy mucho más de pescado, pero aún así es un sabor extraño, un sabor también curioso y muy recomendado también si vienes aquí a Mayra. Me ha gustado. Yo de puntuación le doy un 8. No te haya comido sushi con huevo. Este le doy un 8. ¡No! Esto es un prepostre que Misha quiere que no se vaya en el simple cuarto. Ah, o sea, Misha nos está ingreyendo un poco, ¿no? Así es. Asado de tiranichuke. Es un corte de asado angus cocinado a baja temperatura durante 50 horas. Luego es graseado en una salsa tradicional hecha con sake, mirin y soya en reducción. Y lo acompañamos con dos guarniciones. Una es un yakimechi, en este caso de cerdo, un poco de benishou en la parte de arriba y por aquí una crema de papa nativa a base de sangre de todo. Vale, muchas gracias. Muy interesante cómo te explican todos los platos con todos los insumos, la preparación. Esto supongo que será invitación de la casa. Misha nos ha dicho que no nos podemos ir de aquí sin haber probado esto. Así que, amigos míos, yo creo que este es un día súper especial para que tú te suscribas. Amigos, vamos a continuar por uno de los siguientes platos que nos ha ingreído. El último plato, creo. Ah, es el último plato. Está bueno, está fuerte. Estillo también, ¿eh? Los platos de aquí son como bastante potentes. Guau, tío, la carne más tierna que he visto en mi vida. Es como si fuera un seco, pero con un sabor oriental, ¿verdad? Japón, peruano, con insumos peruanos. Esto es una de las cosas también más extrañas de Maido. Más top para el que le guste así la salsa y los sabores fuertes. Y esto sin duda es para gente que le guste la carne. Yo me he quedado asombradísimo y son platos bastante más taipados. Tengo muchísimas ganas de ver la cuenta para ver realmente el valor que tiene comer acá en Maido. Heart attack seguro. Es que ha dicho 50 horas. Tú sabes, esto se deshace en la popa. Madre mía, no tenemos hambre ya, pero esto no es imposible. Está buenísimo. Los cocineros peruanos saben hacerlo como a mucha temperatura y la dejan así como súper tierna. Pero en España no tendemos a hacer eso, no es como tan común. Tengo un sentimiento agridulce con Maido. Los platos están muy ricos pero siento que hay cositas que no me gustan tanto. Yo vendría aquí para comer si realmente me apetece comida un poquito oriental, ¿no? Y con infusión y con insumos peruanos. Y esto también tengo que recalcar que estamos dando nuestra opinión bajo nuestro criterio y bajo nuestro paladar. Así que es verdad que tú puedes venir acá, puedes probar algunos platos que no te gusten tanto pero a mí personalmente este lugar me está pareciendo de 10 a barbarita también. La atención es espectacular, la calidad del producto, la explicación. Digamos que esto para venir de vez en cuando creo que no está el caro como siempre. Pues si fuera poco, ahora vienen los postres. Ay, 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 ¿qué tienes aquí? Un huevo de calés y de fuego de rojo. En un cúpula una representación de la coraza del macambo, que es una fruta amazónica pariente del cacao. Elaborado de semillas de macambo, trozos de chirimoya, crocante de castañas y una miel de musílago. Mira qué loco, miren amigos míos, la decoración de cada plato es una auténtica maravilla. Digamos que cada plato tiene una forma completamente distinta y la administración de cada plato, o sea, fíjate, mira lo que tiene todo esto, tío. Esto no se come, amigos míos, es decoración. Uf, cómo va a estar esto. ¿Qué es esto? Es un sabor completamente raro, pero está rico. Buenazo, pero es un postre muy extraño. Yo no me lo volvería a pedir. Me ha asustado, ¿eh? No sé, me sabe como a un helado de leche merengada que le diríamos y nuece, no sé, es curioso. Yo creo que en base a mi paladar, bajo mi criterio, le daría un 5. Un 5,5 capaz. No es un postre que me pediría otra vez si vengo a Maido. Último paso del menú de gustación. El plato se llama Recuerdos de Infancia y trae tres diferentes complementos. Por intensidad y sabor, les proponemos comenzar por el mochi. Aquí en Maido le hemos puesto relleno de crema de zapallo loche con semillas confitadas de calabaza. El segundo es la paletita, cobertura de chocolate. Por dentro tiene un mousse de macambo. ¿Eso de aquí se come? Es un bombón de chocolate amazónico al 70%. Por dentro un poquito de camu camu y limón rugoso, propuestas cítricas de nuestra selva. Vamos por el último plato que fíjense. Yo puedo dejar de hacer fotos y vídeos a todos. O sea, es que esto no se vive todos los días. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía mochi? Está bueno. El mochi está riquísimo. O sea, lleva como camote, dulce, está muy rico. Nada más a por esto que es como un mini heladito súper mono. Está bueno, ¿no? Está más bueno que el anterior. Es macambo, cariño. El gongonsito. ¡Dios! ¡Mira esto! Vaya explosión de cacao tengo en la boca. Espectacular. Este postre me gusta mucho más que el anterior. Un día. Y el bombón que tiene una pinta increíble. Esto es lo que más te ha gustado. Eso es lo que nada me ha gustado. Eso está... ¡Mmm! Está fuerte de cacao, ¿eh? Hemos llegado a la una. Son las 5 de la tarde ahora. Se está juntando nuestra comida con la gente que está llegando ahora a cenar. Los turistas, sobre todo. O sea, esto está durando mal que la experiencia central. Vale, amigos, vamos por la parte del final. Me gustaría saber por todo lo que nos hemos pedido cuánto es el valor de la cuenta, amigos míos. Tenemos aquí puesto... ¿Le da cuenta qué querés, cariño? Yo creo 2.000. ¿2.000 soles? ¿Cómo central? Nos han regalado muchas cosas. O sea, estoy alucinando, amigos míos. Nos ha costado 862 soles. Esto es un auténtico regalo porque literal no estábamos haciendo colaboración. Ha venido Misha, ha dicho que había bastantes platos que nos tenía que sacar sí o sí. Nosotros nos estábamos quedando llenos, pero sin duda nos han regalado muchísimas cosas. Esta, amigas, es la cuenta de Maido. Nosotros la carta aquí más o menos tienen un precio de 78 o 64 soles. Le tenemos que dar las gracias sobre todo a Misha por habernos tratado como nos ha tratado. O sea, esto no nos lo esperábamos. Hemos podido probar muchísimas cosas, nos hemos llenado. Os recomiendo a todos ustedes que si realmente quieren venir a comer comida rica en Ikei, Maido es un muy buen lugar. Cariño, 5 y 20 de la tarde y acabamos de terminar de comer. No he gastado tantas horas en el restaurante comiendo. Vale, guapetones, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido, cariño? Mira, me ha gustado la comida mucho, me ha venido súper llena, también con sed porque es que hemos comido como muchos sabores, mucha intensidad y potencia ahí. Pero la verdad que siento que es una experiencia muy recomendable y también más asequible, ¿no, amor? Tanto centrar como Maido por estar en The World 50 Best Restaurant. La comida es muy recomendada, muy estudiada, la calidad del producto espectacular, la atención nos ha parecido también de 10. Es uno de los mejores restaurantes del mundo y no lo dudamos. Pues eso es, amigos, esperemos que os haya gustado muchísimo este vídeo, esta nueva sección probando los mejores restaurantes de acá del Perú. Si te ha gustado, no olvides dejarte una manita arriba, suscríbete al canal, recuerda con la campanita tiene que estar activada para no perderte ningún vídeo de este canal y ahora sí esperemos que estéis ver igual. Manuel, ya sabéis que si todo va bien, nos vemos cuando nos vemos. En el próximo vídeo. Sí, lo que pasa es que yo creo que habrá que esperar un poquito más porque ya tenemos, estamos ya aguja, estamos ya Mickey Mouse. Chao, chao, chao. Chao. Chao, pinta. Bye. Chao.